Si pudieras ver como estoy Hecho mierda sin ti Escondiendo el dolor Me deprime cada canción Esas que hablan de amor Como el que yo perdí De lunes a jueves se dice inmojar Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro tanta soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Por eso te estás con él Llevo cinco copas de mujer Pensando en usted Te prometo ya pagué lo que fallé Cuando suerte ese abogado tú me llamas Que te recuerde todos los besos que te daba a ver Dime dónde estás no te consigo Cuando borracho loco quiero estar contigo Hoy no somos nada Ni amigos ni enemigos Pero cuando tomo pienso en darte castigo Solo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Estás con otro pero sé que tú me amas Me amas Yo se lo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Estás con otro pero sé que tú me amas El lunes se vuelve a ser singular Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Penso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro esta soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Y por eso tú estás conmigo Y por eso tú estás conmigo Yotra, Yotra, La Rioba, Luis Figueroa Yotra, Sancho Sanz, Skye y Rompiente el Bajo I've been missing all of them I've been inside you, babe I can't lie